Todo empezó un 2 de agosto de 2020, mismo día del cumpleaños de Isabel Pantoja. Aquel día Kiko Rivera observó de casualidad una puerta y allí estaban algunos objetos que deberían haber estado en mano de sus hermanos, Francisco y Cayetano. Desde ese momento empezó una batalla que hasta el día de hoy no encontraría fin con muchos involucrados en el medio en los que se encuentra a Anabel Pantoja. Algo debemos reconocer de estas últimas semanas. El fallecimiento de Doña Ana fue lamentable pero al mismo tiempo su partida trajo alivio y sanación. Por primera vez desde que se desató la polémica Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja se dieron un abrazo. Ese contacto estrecho abrió un posible puente de reconciliación. En el medio de esta gran pelea familiar hubo muchos involucrados. Los hijos mayores de Paquirri vieron las posibilidades de recuperar sus objetos, anotándose primeros en las filas del DJ. Anabel Pantoja intentó mantener una postura neutral y eso le significó el lapidario rechazo de los dos bandos. Hasta el fallecimiento de Doña Ana su postura sería neutral. Ya no más. Kiko Rivera habría prometido volver a Cantora para que su madre vea a sus nietos. Esta información la brindó una periodista de el programa de Ana Rosa, quien asegura que la visita del influencer a la tonadillera sería en cuestión de días. Belén Esteban también había adelantado esta premonición. Volvería a Cantora tal como lo había prometido cuando ya no esté su querida abuelita. Hoy el panorama cambió. Con una simple eliminación de un jugador clave en esta partida, como lo fue Doña Ana, las piezas se reacomodaron y tomaron otro rumbo. Isabel Pantoja habría intervenido ante su hermano Agustín para ver a Kiko, quien tenía la entrada terminantemente prohibida a Cantora. ¿Qué pasó con Anabel Pantoja? Luego de enterarse del fallecimiento de Doña Ana, Kiko Rivera le anunció a su primera que faltaría a su boda con Omar Sánchez. No le dijo ni qué guapa éstas, reclamó la propia Anabel al mismo tiempo de percatarse que su querido primo la había dejado de seguir en redes sociales. Algunas hipótesis sostienen que Kiko no perdona la neutralidad de su prima, otros indican que ha sido ella la del lleva y trae, entre el DJ y la tonadillera. Todo muy confuso hasta ahora. Gracias por ver el video.